Cambiamos de temática, y es que este lunes se reunirán los empresarios con el Presidente de la República para discutir los temas que les preocupa sobre la reforma fiscal, la cual afirma la Cámara de Comercio, tiene inconstitucionalidades. La reforma fiscal hará crecer más del 83% la economía informal, según la Cámara de Comercio, que espera este lunes reunirse con el Presidente de la República para discutir el tema. Entiendo que va a haber alguna reunión con altas autoridades para platicar sobre los problemas que presentan las leyes. No, está casi, han invitado también a la Cámara de Comercio. A pesar de esto, la Cámara de Comercio interpondrá un recurso de inconstitucionalidad en contra de 42 a 44 artículos, entre los que se incluyen el impuesto sobre la renta y el de circulación de vehículos, ya que la reforma aseguran descapitalizará a muchas empresas. Esperamos interponer los recursos de inconstitucionalidad en contra de la reforma fiscal la próxima semana. Ya tenemos todos los análisis, espero que ya estén concluidos para poderlos presentar formalmente ante la Corte de Constitucionalidad. Actualmente, el Comercio representa entre 24 a 25% del PIB y espera crecer 2 a 3%, dependiendo de estas reformas puntualizadas. Por un nuevo tema en paz, Mónica Banto y Magdín Pérez.